Toda la vanidad en un canal Vos a lejos de la noche Las curiosidades del día de hoy Van dedicadas a un par de ingratos Amigos míos que se la pasan diciéndome Que soy una suertuda Que no hay ser vivo en este planeta Que coma más que yo y que no engordo Mentira Hay uno que coma más que yo, por lo menos uno Y hoy tengo la prueba Los pandas, los osos pandas Yo puedo pasar 12 horas durmiendo Pero yo no puedo pasar 12 horas comiendo Y eso hace un panda Además que para suplir sus necesidades Dietarias, estos deben de comer Al menos 12 kilos de bambú Diarios Y tú sabes que el bambú casi no pesa Es mucho lo que hay que comer Con estos bracitos de fideos Yo no puedo cargar ni medio kilo de bambú Es algo espectacular Y uno diría, caramba, pero es mucha comida Pero lo más lindo Que tiene el oso panda Es lo fluffy, como decimos en inglés Es así lo abultaditos, gorditos Y peluditos que son así cómodos Y para mantener ese cuerpazo Hay que comer Hay que comer Es que son necesidades fisiológicas Es normal Además de que duermen muchísimo también Ellos pasan 12 horas durmiendo Y 12 horas comiendo La vida es perfecta ¿Cuál duerme más? ¿El gato o el panda? Yo creo que el panda El panda duerme más Sin duda alguna Definitivamente Esa es la vida que muchos Deberían de mandarle Esta curiosidad A esas personas dormilonas Y comelonas Que creen que esa es la única cosa Que deben de hacer en la vida Bueno, eso es lo único que hacen Los pandas y son felices Entonces a mí que nadie me diga Que estoy mal Déjenme dormir y comer Que el mundo se va a acabar Como quiera Sin duda alguna Vamos todos a coincidir En que son muy tiernos Muy adorables Sí, se ven muy lindos Así que vamos a darle más comida Para que no pasen a extinguirse Eso no lo queremos Eso no lo queremos Y tampoco queremos Que usted se mueva de ahí Porque esto apenas continúa Y vamos con la tertulia